¡Suscríbete al canal! Voy a hacer el DLC, voy a ver si es necesario la captura de Arceus y chicos, ¡vamos a empezar! Me he venido hacia la pradera obsidiana, ¿de acuerdo? Estaríamos cerca de la loma del venado, justo en lo que sería nuestra base Y aquí tendríamos a nuestra queridísima Lina, vamos a hablar con ella, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Hola, hacía tiempo que no nos veíamos, según he oído, has estado bien ocupado, sí, la verdad es que un poquito, con tanta hazaña, ¿eh? ¿Eh? Correcto, Lina, no me pilla de nuevas, de todas formas, yo ya me había dado cuenta de lo increíble que eras Cuando te encargaste de Cricketun Alpha Yo tampoco es que haya estado de brazos cruzados, la verdad Bueno, ¿qué ha pasado, Lina? No sé qué le ocurre a Munchlax, pero lleva una temporada queriendo ir de un lado para otro de Hisui Quiere ir de un lado para otro, Munch Ok Y ahora, ¿dónde vas, Munchlax? Se escapa No sé muy bien en qué consiste este DLC, ¿eh? No sé qué le ha estado llamando tanto la atención, pero es darme la vuelta y desaparecer Me estoy cansando ya de tener que ir siempre detrás de él Munch ¿Qué pasa, Munchlax? ¿Cómo vas, campeón? Ojo El Papa, llamada del Papa Está hablando con Munchlax ¿Qué ha sido eso? Es como si hubiera reaccionado ante Munchlax El móvil Arceus está reaccionando ante Munchlax y muestra una ubicación Ojo, ese lugar se trata de la isla Hansa, ¿no? Tengo un mal presentimiento Espero que esto no signifique que un nuevo desastre acerca a Hisui Pues podría ser, ¿eh? Porque si es un DLC Quizás solo sean cosas mías ¿Te importaría ir a la isla Hansa a investigar qué ocurre? Ah, claro, Lina No te preocupes Yo voy, yo me encargo de todo No os preocupéis Tú quédate aquí en... En la base Nueva misión Petición 95 Un nuevo desastre Nueva misión del DLC Así que directamente lo que voy a hacer, chicos Es irme a la isla Hansa Que es donde nos ha marcado Que estaría justo aquí Así que voy para allá Y os veo Estoy llegando ya al punto de misión Está empezando también a llover ¿Algo raro? Ojo Cinemática ¿Qué ocurrirá, chicos? ¿Qué ocurrirá? Esta es la ubicación que tenía integrado el Munchlax de Lina Ojo Vale Como una aparición masiva, ¿no? Ahí estarían jugando Regresa para informar a Lina acerca de los Zorua Ahí ya está No tengo que hacer absolutamente nada más Bueno, pues seguramente me voy a quedar por aquí capturándolos Luchando con ellos A ver si puedo capturarlos, chicos Y nos vamos a ver a Lina A ver qué dice La verdad es que no he podido capturarlos He empezado a tirar las Pokeball Y se han puesto tontos Así que he cogido y me he ido, chicos Directamente Podemos farmearlos tranquilamente Gracias por ir a investigar Dime ¿Qué has descubierto? ¿Una horda o una aparición masiva? Una aparición masiva, ¿no? ¿Una horda? Es que ambas son... Más o menos es lo mismo ¿Te importa ser un poco más específico? ¿Qué Pokémon has encontrado? Zorua Zorros Rencor También es como les llaman, ¿eh? Es decir, que elijas lo que elijas Más bien Eran Zorua Los Zorros Rencor ¿Sabes que son especímenes muy raros, no? Yo me topé con uno en la tundra Alpa Alfa Alba, perdón Madre mía Como tengo la cabeza, chicos ¡Ojo! ¿Qué ha pasado con Muslack? Se ha multiplicado Uno es Zorua, ¿no? Imagino Que ha pillado su forma Pero bueno ¿Qué diantres ha ocurrido? ¿De dónde ha salido este otro Muslacks? Pero a mí no me engañan Reconocería a mi pequeño con los ojos cerrados Mi Muslack es el que está más lejos de mí ¿A que sí? Vamos a comprobarlo ¡No! No era el que estaba más lejos Sino el que está más cerca de ti, Lina Has fallado, ¿eh? Le acabas de fallar a Muslack Madre mía Pobres sentimientos Ahí está Súper triste Mirad cómo se le ha roto el corazón En minuto exacto En el que se le ha roto el corazón Pobrecito No te ha sabido reconocer Así que era Zorua No es nada usual verlos por las praderas ¡Lax! ¡Lax! Espero que esto no presagie Que algo malo va a ocurrir Creo que deberíamos ir a avistar a tu capitana Ok, pues nada chicos Lo mismo de antes Voy a ver a la capitana Chequeo todo Y nos vemos Llegando a la zona Vamos a hablar con la capitana Vamos a ver si sabe de qué se trata Todo esto nuevo Que está empezando a ocurrir en Hisui A ver si nos da alguna información Sobre lo que tenemos que hacer Vamos Selena Que me cuentas Es extraño que los Zorua Se dejen ver en un lugar Que no es su hábitat natural Quizás se deba a la fisura Espacio temporal Aunque aún no disponemos De suficiente información Para determinarlo Has hecho bien en venir a informarme Ok, misión 95 completada 30 Ultra Balls 60 Bongis Madre mía Que cantidad de materiales Que nos están dando Sobre todo para crear Poké Balls Se viene Tramuntana Esto no pinta nada bien Se ve que cuando te fuiste Musla que empezó a recibir señales De varios lugares Y en todos ellos Se ha producido Apariciones masivas Al mismo tiempo En diferentes lugares Está claro que no se trata De las apariciones masivas Que conocemos Por el momento Denominaremos este fenómeno Apariciones super masivas Y aquí tu nueva encomienda Investigar La aparición Super masiva Vale Anda ¿Vais a investigar el asunto? Pues claro que lo vamos a investigar Muy bien Te espero en la puerta principal Ok Pues nada Me preparo Y nos vamos A la puerta principal Tengo todo listo Me he pillado las Poké Balls Por si acaso Y vamos de nuevo A hablar con Lina Vamos a ver que es lo que nos cuenta En esta ocasión Antes de nada Deja que te cuente exactamente Lo que he visto Tal y como he estado Haciendo últimamente Musla que salió corriendo Hacia una tormenta Y yo Con tal de evitar Que acabara empapado Madre mía Le pusiste un paraguas Salí corriendo tras él Fue entonces Cuando vi esta Aparición Super masiva Puede que Munchlack Presintiese La aparición Super masiva Desde un principio Y por eso Ha estado Actuando así Munch Por eso He pensado Que su ayuda Quizá Te venga bien Para investigar Me preocupa El comportamiento De Munchlack Así que puedes contar Con todo mi apoyo Nueva misión Petición 96 Ya lo tienes todo listo Partiremos entonces A investigar Vámonos Lina Vamos ya Que tengo ya Ganas de saber Que es lo que va a ocurrir Con toda esta misión Me pica bastante La curiosidad Han aparecido Bastantes Apariciones Super masivas Por lo que ha comentado Ojalá Tener varias apariciones En un mismo mapa Eso sería bastante épico Sinceramente Porque para poder Registrar Todas Las investigaciones A nivel 10 Lo vamos a necesitar Vale Que te parece Si nos dedicamos A observar Los alrededores Durante un rato Quizá Ocurra algo Vale Pues nada Vamos a esperarnos Tomamos un cafecito Ahí está Se pone a llover Exactamente lo mismo Que nos han estado contando Que reaccionaba Cuando estaba lloviendo Está lloviendo Y parece Que va a reciar Munch Que pasa Munchlack Es que te preocupa Cuál será la causa De la aparición Super masiva No tengo ni idea La verdad Cómo la encontramos Por dónde buscamos Pues la verdad Es que es la misma Respuesta Le demos Donde le demos Acaso no aparece Nada en este mapa Mágico tuyo Munchlack Ahí está Ahí está El papa Ay papa ¿Qué pasa? Oh Wow Todo esto Son apariciones Super masivas Ostras ¿Y puedo elegir A cuál ir? Lo malo es que No vemos De lo que son Voy a tener que Acercarme Hasta la zona Pero ojo Ojo La cantidad De De super masivas Que tenemos Este fenómeno Se da Cuando se producen Varias apariciones Masivas a la vez Estas son las marcas Con un interrogante En el mapa Y no sabrás Qué especie Encontrarás en ellas Hasta que llegues Al lugar Las apariciones Super masivas Desaparecerán Pasado un tiempo Así que será mejor Que te desprisa En investigarlas Para completar Las investigaciones De una aparición masiva Deberás capturar O derrotar Pokémon de la zona Antes de que Esta desaparezca A veces es posible Que aparezcan Un nuevo grupo De Pokémon Nada más Completar La investigación De una zona Ok Pues básicamente Tenemos que ir A las super masivas Y empezar a capturar Exactamente Lo mismo Que estábamos Haciendo Hasta ahora Así que chicos Es lo que vamos A hacer Ahora mismo Necesito investigar Un total De tres Localizaciones Con el interrogante Vamos a empezar Por ejemplo Con esta de aquí Y vamos a ir viendo Lo primero Que son O cuáles son Esas apariciones He registrado ya Varias apariciones Como veis Ahora mismo Estaría con la de Moonslack A medida que vamos Acercándonos Y las desbloqueamos Nos van apareciendo En el mapa Y tenemos más tiempo Para ver cuáles son Y si nos interesan Esas super masivas Así que Lo dicho Me voy a quedar Yo aquí Con esta última Super masiva Que sería de Moonslacks Ya sería La tercera Así que chicos Wow Un Snorlax Vámonos O sea Aparecen El El Pokémon En cuestión Y luego Tiene la posibilidad Tal y como nos han dicho De que salgan También Las evoluciones Así que nada Lo dicho Me quedo por aquí Capturando Para que este vídeo No se haga super largo Y cuando tenga Las tres ya completas Nos volvemos a hablar Con Lina Y a ver que nos dice Misión completada Vamos a hablar Con Lina Todavía está lloviendo Ha dado tiempo Más que de sobra Para poder las completar La verdad es que Eran bastante facilitas Al menos la de este mapa Ahí está Petición 96 Completada Wow 30 guijarros 40 pepitas Un montón de material Que nos están dando Para poder Craftear Nuevas Pokéballs Porque estamos gastando Bastante Pokéballs Así que no viene nada mal Todas estas recompensas ¿Será normal que los Pokémon Se agrupen así Cuando llueve? Ahora me surge la duda De si Moonsla Que está reaccionando Ante las fuertes lluvias O ante las apariciones De Pokémon en sí No queda más remedio Que seguir investigando La pregunta es ¿Cómo? A pesar de que hemos explorado La pradera obsidiana Hemos acabado Con más dudas ¿A qué viene esa cara? Ese cejo fruncido No casa contigo Jovencita Ah General Esto Le contamos Toda la historia Me imagino Apareciones masivas Durante la lluvia Es la primera vez Que algo así Llega a mis cansados oídos Pero bueno Esta vida está llena De sorpresas ¿Quién me habría dicho ¿Quién me habría dicho A mí que viviríamos El descenso De esos Pokémon Sobre el templo de Sino? Quizás se trate De los Pokémon Reaccionando De alguna manera A la aparición Del gran Palkia Si estáis atascados ¿Por qué no empezáis Por Villa Jubileo? El negocio de Sera Siempre está a rebosar De gente Allí podréis Recabar información Ese establecimiento Goza de un reconocimiento Extraordinario Últimamente Cierto El salón de peluquería Vale Si damos con alguien Que haya sido testigo De una aparición Super masiva Quizás obtengamos Algún dato nuevo Que así sea Os estén esperando allí Ok Siguiente punto Nos vamos a ir A Villa Jubileo Y vamos a hablar Con la peluquera Que ya sabéis Que las peluquerías Es el sitio ideal Para encontrar Información Porque siempre hay Un montonazo de gente Registramos todos los Pokémon Ahí está Seguimos subiendo de rango Todavía tengo pendiente Subir de rango 9 A rango 10 Está costando Ya que pide Muchísimos puntos Para poder subir Y bueno Ya tengo varios a 10 Así que genial Nos viene muy bien 440 puntitos Que nos llevamos En fin ¿Qué tienes pensado hacer ahora? Volver a la Villa Vamos para allá chicos Vamos hacia la peluca Peluquería Vamos a ver si nos dan Alguna información nueva La peluquería era Ah vale Los veo si están aquí Vale, vale, vale Si están en la parte de fuera ¿Qué pasalina? Tramun Uy no me ha dado tiempo a leer Le he dado muy rápido al botón Pero bueno Simplemente me imagino Que nos da La bienvenida A la peluquería A ver que cuentan Los clientes nos han hablado De las apariciones supermasivas Yo creo que no es más Que un ritual O una celebración Que hacen los Pokémon Podría ser Me recuerda algo Que me contó un cliente De la región de Joto Según me dijo Los Clefairy Se reúnen En noches de luna llena Para bailar Que algunos Pokémon Se reúnan Si se cumplen ciertas condiciones Suena bastante parecido A las apariciones supermasivas ¿No crees? Si, pero son específicos Ya sé Es una celebración De los Pokémon A los que les encanta la lluvia Claro Si, si Yo también lo creo Madre mía ¿Eso crees? ¿En serio? Me da la impresión De que sabes algo más ¿No es así, será? Si Algo extraño Que me contó un amigo mío Del Clan Diamante Venga, cuéntanos Si es que hay que sacar La información con pinzas Me comentó Que fue testigo De una aparición masiva De Pokémon Alpha En el Pantanal Carmesí Pero no puede ser ¿No? Tantos Pokémon Alpha Reunidos en un solo lugar Una aparición alfa Si se diesen varias A la vez Es decir Si se diese Una aparición Supermasiva Podría ser muy peligroso Wow Una supermasiva De alfas ¿Eh? Uff Ni siquiera la señora De las cumbres Sería capaz Es normal Que lo desconocido No produzcan un gran desosiego Pero para eso Tenemos A Tramun Claro que si Yo me encargo Ellos y investigaciones Aliviarán esta pesada Carga Tiene razón Vayamos cuanto antes Al Pantanal Carmesí Ok Petición 97 Nos vamos a ir Hacia el Pantanal Carmesí Y me imagino Que vamos a tener Que hacer exactamente Lo mismo ¿No? Que hemos hecho antes Iremos al Pantanal Carmesí Para continuar con nuestra Investigación ¿Estás listo? Estoy listo Lina Vámonos para allá No tenemos un minuto Que perder A la base Del Pantanal Se vienen Apariciones Supermasivas Alfa Wow Para la captura De Alpha Shiny Podría estar Super épico Abrir estas nuevas Zonas Ahí lo dejo Así que Aquí también Se producen Apariciones Supermasivas Tenemos que determinar Si son iguales Que en la pradera Obsidiana O si son diferentes En algo Bueno No temáis Kameri Vuestro salvador Ya está aquí Que pesado El Kameri Tú ¿Qué quieres? Ha llegado a mis oídos A un servidor Que os estáis encargando De investigar Estas apariciones Supermasivas O como se llamen Pero que sepáis Que el gran Kameri Ya ha resuelto El enigma Tan solo Resta reunir pruebas Wow Kameri A ver Cuéntanos Deleítanos Con tu información Bueno Si os paráis a pensarlo Resulta muy evidente Vamos a ver La razón Por la que los Pokémon Se reúnen Cuando caen Fuertas lluvias Es Vamos Va Kameri No nos dejes así En ascuas Suéltala Di lo tuyo Han venido A idolatrar A un servidor Claro que sí Kameri Madre mía Si es que alguien Alguien tiene que pegarle Una paliza a este niño Por favor Si es que se la merece Si es que se la está ganando A pulso Comprendo que esta repentina revelación Sea difícil de asimilar Pero inimaginable Que el de El de Nuedo Con el que me he dedicado A apoyar al jefe Y al clan diamante Ha conmovido El corazón De los Pokémon Claro que sí Kameri Kameri Narciso Le llamos A vosotros Que arrojasteis luz Sobre esta verdad Os entrego esto ¿Qué me das? Tomad estas vallas Guaya Una auténtica rareza En la región de Hisui Ok Gracias Restablece hasta la mitad De PS máximos De un Pokémon Si será como un Pokémon salvaje Al que no le gusta El sabor amargo Quedará inmóvil Temporalmente De hecho De que estas apariciones Se produzcan cuando llueve Es porque A un servidor Le gusta que la Le lluevan Piropos De lo genial Que es Y los Pokémon Simplemente quieren Bailarme El agua Madre mía Por favor Pegadle una paliza Ya No lo hagáis sufrir No veáis Que pesado Bueno He de irme Venga Kameri Hasta luego Pesadito Madre mía Que ganas de pegarle Una paliza En un combate Pokémon Increíble De pequeño era mi tímido No se que Perfecto Me alegro mucho Por su cambio de actitud Bueno Ahora es un rancio Así que me da igual Lo que fuera de pequeño Me pregunto Donde habrá encontrado Esas vallas Moon Pero bueno Munchlack ¿Por qué te has comido Todas esas vallas Sin venir a cuento? ¿Se ha comido mis vallas? Me ha robado Cinco vallas Y se las ha comido ¿Me estás diciendo? Munchlacks Así no Así no A ver ¿Qué nos dice el Papa? Y eso Parece que tu Papa Mágico Ha vuelto a reaccionar Ante Munchlacks Oh Bueno 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 Que podemos ver Las apariciones super masivas Wow Esto con la estrella Increíble Es la primera Que me voy a ir De hecho Me llama mucho la atención Esto de las estrellas Wow Si, si Nos vamos para allá Mira Esta vez no te muestra Únicamente las ubicaciones De las apariciones Super masivas También los Pokémon Que encontrarás En cada una De ellas Wow Eso mola ¿A qué viene todo esto? Munchlacks Te has portado muy mal Munchlacks Ahora te quedas Sin comer Tres meses Si quieres saber Qué especies de Pokémon Te encontrarás En las apariciones Super masivas Puedes darle Vallas guaya Al Munchlacks De Lina Durante una aparición Super masiva Para que te las revele Ah Vale Vale Ahora pillo El concepto Me salen En interrogante Si le damos Las vallas Nos las revela El icono del Pokémon Brillante Indica el lugar De una aparición Masiva especial En las apariciones Marcadas con un icono En forma de valla Podrás conseguir Vallas guaya Estas te serán De gran ayuda En tus investigaciones Perfecto ¿Acaso le dan Las vallas guaya El poder de percibir? Seguramente Ay Munchlacks ¿Qué nos quieres decir? Bueno Centrémonos por ahora En investigar Tres de las ubicaciones Del Panthenal Afectadas Por las apariciones Super masivas Así podremos comparar Los datos de estas Con las de la pradera obsidiana Ok Pues ni más ni menos Chicos Que tres Investigaciones Que tenemos que realizar Así que la primera Me voy a ir A esta de Bonsley Porque lo tengo pendiente Todavía de chequear Y nos vemos Zona completada Vamos de nuevo A hablar con Lina Me encanta Todo este tema De las apariciones Super masivas He ido descubriendo Que las que aparecen Con el icono De una valla Te dan vallas Y las de la estrella Es que después De esa aparición Aparece otra Seguido Así que bastante Bastante guay Le he pedido a Nacara Que venga a ayudarnos Mejor tres cabezas Pensantes que dos ¿No? Correcto Estas apariciones Super masivas Se han producido En la costa Cobalto Y también En otras zonas Así que he decidido Consultarlo con Nacara Venga Vamos a demostrarle De que madera Estamos hecho Investiguemos a fondo La costa Cobalto También para averiguar Más sobre este fenómeno De acuerdo Siguiente parada Costa Cobalto Yo ya sé que tú tienes Mucha madera para zampar Moonslag Que te caerá alguna valla Ya te caerá alguna valla No te preocupes Aunque todavía me pregunto ¿Por qué reaccionó Así Moonslag Cuando se comió Las vallas guaya? Ni idea ¿Cómo es posible Que sepa Que Pokémon Se va a manifestar En una aparición Super masiva? Pues Talento innato ¿No? Me imagino A saber Espero que logremos Desentrañar este misterio Durante Tal Bueno Pues dejad que compartan Con vosotros Lo que he averiguado Yo Sí porque llevamos media hora Aquí hablando Y todavía no he hablado Nacara Ya sabía yo Que nos vendría bien Está claro Que no iba a quedarme De brazos cruzados Mientras Acaecía Este fenómeno Tan extraño En Hisui Y además Para algo Somos amigas Lina Si me pides ayuda Ahí estaré Al pie del cañón Bueno Que se han hecho amiguitas Ya nos conocíamos de vista Pero durante el festival De la concordia Nos pusimos a hablar Bastante Y nos dimos cuenta De lo mucho Que tenemos En común Bueno Surgió una nueva amistad No está mal Nuestra opinión de damas Sobre todo Así que Aunque perteneciéramos A clanes distintos No vimos motivo Para no colaborar Y ayudarnos Mutuamente Y es por eso Que he estado investigando En la costa cobalto Según Erio Y Nina Ambos han presenciado Un fenómeno similar A las apariciones masivas Solo que mucho más extraño Nacara ¿Tienes alguna teoría Sobre este extraño fenómeno? Sorpréndanos Déjame pensar Un fenómeno Que provoca Que se concentren Grandes cantidades De Pokémon Quizás se haya producido Algún cambio En el espacio Por la aparición De Palkia Podría ser Un incremento En el número De Pokémon Solo puede servir Para enriquecer A Hisui Aunque Aún hay muchos aspectos Que desconocemos Así que será mejor No echar Las campanas Al vuelo Si surgiese Una horda de Pokémon Muy fuertes Podríamos correr peligro Voy a avisar a Nina Para que se ande Con pies de plomo Perfecto Hemos limpiado Las dos primeras zonas Hemos empezado Con la misión Del DLC De las apariciones Super masivas Hemos limpiado La pradera obsidiana Hemos limpiado También El pantanal Camercy De hecho Veis Petición 97 Completada Nos dan un montonazo De materiales Para seguir crafteando Esas pokeballs Necesarias Para seguir investigando Con las super masivas Y poquito más Chicos Por aquí lo voy a ir dejando Ha sido un vídeo Bastante largo No sé para vosotros Porque seguramente Cortaré muchísimas partes Pero el tener que ir Zona por zona Capturando a todos los Pokémon Un gran gasto de pokeballs He tardado bastante Así que más o menos Voy a ir dejando El vídeo por aquí Hemos hecho las dos primeras zonas Las hemos completado Así que No está nada mal Para haber empezado hoy Y poquito más Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si les ya sabéis Dale al like Y suscribiros al canal Adiós Chau Chau